Che, vieron que ayer publicó una nota, un artículo, Hugo Alconadamón en La Nación, que contaba que estrategas políticos y electorales, dos de los más relevantes que trabajan con el gobierno autoritario de Hungría, con el de Víctor Orbán, habían venido a la Argentina en el mes de marzo y habían estado en nuestro país durante cuatro días reuniéndose con distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei, dos tipos llamados Arpat Javoni y Gergeli Lozonsi, que son estos estrategas políticos y electorales que les acabo de contar. En el preview de eso ya había estado la demostración de plena sintonía ante el gobierno de Javier Milei y el autoritario Víctor Orbán cuando vino a la asunción del presidente electo de Milei allá por diciembre del año pasado, en una reunión bilateral que después tuvieron, en la que también participó Agustín Romo, Agustín Romo actual, titular del bloque de la libertad avanza en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que a su vez también fue a la cumbre de la CEPAC, esta cumbre conservadora que ahora se va a hacer en Argentina también, que se hizo en Estados Unidos, en Brasil, que el origen está en Estados Unidos, que es una cumbre ultraconservadora de escala mundial, de esto que se denomina la red o la internacional reaccionaria, como diría Tocatriam. Bueno, viajó Romo a Hungría en su momento, marzo, abril de este año. Y en México se hizo la CEPAC también. También, exactamente. Y viajó a Hungría, Romo, es decir que los contactos entre el gobierno de Víctor Orbán y el gobierno libertario son fluidos. De ahí también esto que halló Hugo Alcón Adamón de la llegada de estos estrategas políticos y electorales. ¿Saben qué? Hay un libro del que se viene hablando bastante últimamente, que yo les reconta, recomiendo, que se llama Los Ingenieros del Caos, de Giovanni Daempoli. Él es el que... Está difícil de conseguir acá en Buenos Aires. Ah, mirá, está medio agotado ahora. Bueno... Pichetto me dijo que está de Pichetto. ¿En serio? ¿Miguel Ángel Pichetto? Mirá vos. Bueno, él es el autor también de un libro que ya recomendamos de su momento, que sí se consigue, que es El Mago del Kremlin. Sí. Lo recomendamos el año pasado. Sí. El Mago del Kremlin es un libro de ficción. Este es un ensayo vinculado con todos, o los más relevantes gestores de comunicación política que tuvieron los gobiernos de ultraderecha en los últimos 10, 15 años. Entonces está el de Donald Trump y está, por ejemplo, también el de Víctor Orbán. Y el de Víctor Orbán es un tipo que falleció hace unos años ya en un capítulo del libro de los ingenieros del caos que se llama La extraña pareja en Budapest. Y ese tipo se llama Arthur Filkenstein, que fue el ideólogo comunicacional, el ingeniero del caos comunicacional, que permitió que Víctor Orbán ganara su primera elección y luego otras más en Hungría con tácticas muy propias de estos comunicadores de la ultraderecha que también son utilizadas en la Argentina, que están básicamente centradas en la demolición del adversario político. Es decir, este Filkenstein era un genial comunicador, pero no tanto para promover al candidato para el que trabajaba, sino para destruir al adversario. Claro. Algo que vemos replicado en lo que es también la comunicación libertaria, que básicamente se encarga de eso, ¿no? Permanente y sistemáticamente, más que defender argumentalmente las ideas del gobierno buscan desacreditar a aquellos que lo critican. Es decir, la misma línea, la misma escuela. Este Arthur Filkenstein, contado ahí en los ingenieros del caos, es un gestor de una escuela de comunicadores políticos a nivel mundial de las ultraderechas. Es como un cerebro, era como un cerebro de la comunicación política de las ultraderechas. De hecho, sin ir más lejos, entre tantos que formó, formó a dos tipos que fueron investigados y condenados por la justicia estadounidense, que son Paul Manafort y Roger Stone, que trabajaron activamente en la campaña de Donald Trump, la que los llevó a la presidencia en 2016, y que fueron condenados por gestionar la injerencia rusa en aquella campaña en favor de Donald Trump. Es decir, recurren a todo tipo de tácticas y de prácticas para poder ganar una elección. Un dato, Diego, y no menor, por si hay algún desprevenido o desprevenida en su casa, o no tienen por qué saberlo, que el prototipo político de Víctor Orbán, podríamos definirlo como una persona que no es muy fanática de los derechos humanos. Sí, no tiene particular devoción por los derechos humanos. Y lo de las mujeres. Digo esto porque al gobierno libertario le molesta mucho la violación de los derechos humanos en Venezuela, cosa que coincido, plenamente, nos tiene que indignar a todos la violación de los derechos humanos en Venezuela, pero se ve que hay indignaciones por violaciones a los derechos humanos que sí y en otras no. En el caso de Víctor Orbán, no. De hecho, hay vínculos muy fluidos con el gobierno de Hungría, donde también se violan y mucho los derechos humanos. Pero bueno, decía este Arthur Philkenstein, trabajó, entre otros, con Richard Nixon, con Ronald Reagan. Es decir, fue un tipo muy importante para varios candidatos republicanos. Y después, ya en la década del 70, 80, trabajaba con las tácticas o las técnicas de micro-targeting, que todavía no había la tecnología que había hoy para poder trabajar tan efectivamente con esas técnicas. Es decir, que te llegue a vos, Nicolás Fiorentino, un mensaje que te gustan los gatitos y el candidato diciéndote, miren que yo voy a cuidar los gatitos, por ejemplo. Claro. Bueno, lo hacían de manera muy primaria, pero efectiva a la vez con la tecnología de la época. Pero, más allá de eso, este tipo después empezó a trabajar para otros países, para la República Checa, para Austria, para Azerbaiyán y demás. Y uno de los casos más emblemáticos, antes de llegar a Víctor Orbán y permitirle a Víctor Orbán transformarse en el primer ministro de Hungría, fue en la década del 90, con un personaje muy siniestro, muy siniestro, que le ganó a un premio Nobel de la Paz, que era candidato a primer ministro de Israel, me refiero a Shimon Pérez, luego del asesinato de Isaac Rabin, en la década del 90, Shimon Pérez, premio Nobel de la Paz, era el candidato cantado para transformarse en la máxima autoridad israelí. Bueno, Benjamín Netanyahu era el que se enfrentaba en ese entonces, el siniestro de Netanyahu, el actual conductor del Estado israelí, que ustedes ya saben cómo es su comportamiento. Bueno, ya por la década del 90, termina llegando a ser la máxima autoridad del Poder Ejecutivo israelí, a partir de una campaña de demolición de Filkenstein a Shimon Pérez, que le permitió justamente destruir a su rival y con eso ganar lo que fue el primer acceso al Ejecutivo por parte de Benjamín Netanyahu. Ahora, después él va a Hungría en el año 2009 y ahí empieza a trabajar con Víctor Orbán, le permite en el 2010 ganar a Orbán la elección y después ya empiezan a trabajar, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo ya los seguidores, los herederos de Filkenstein, con toda una narrativa del enemigo prototípico, el chivo expiatorio prototípico, que es el inmigrante, ¿no? Y utilizan un hecho que es que en 2015, ¿se acuerdan ustedes? 2015, enero de 2015, se produce el atentado terrorista en París, en Charlie Hebdo, que... La revista. Exacto, a partir de la virulencia de ese atentado, en ese entonces, Hollande, creo que era el titular del Poder Ejecutivo francés, convoca a 40 líderes europeos y del mundo que van todos juntos de la mano, caminando por Champs-Élysées, si mal no recuerdo, como diciendo acá estamos frente al terrorismo. Víctor Orbán va ahí, pero es el único líder mundial que empieza a marcar una diferencia y desde París dice yo quiero Hungría para los húngaros, como que marca una diferencia en medio de un mensaje mancomunado de todos los líderes europeos diciendo este es un continente donde los inmigrantes son bienvenidos si no vamos a permitir que el terrorismo nos haga pelearnos con los inmigrantes o utilizar los hechos expiatorios. Él ve la oportunidad de diferenciarse, se diferencia y cuando vuelve de París ya empieza a trabajar muy activamente en toda una propaganda que sigue hasta el día de hoy con Phil Kestine a la cabeza, con este ingeniero del caos, generando un discurso de odio permanente y sistemático para con todos los inmigrantes y con la habilidad para el mal, pero con la habilidad al fin muy efectiva de crear un problema que en Hungría no existía porque en 2015 cuando empiezan con esta propaganda feroz contra los inmigrantes y que le van permitiendo a Víctor Orbán transformarse en una figura cada vez más poderosa porque era como el protector frente a la amenaza extranjera, en las encuestas de ese año, solamente el 3% de los húngaros consideraba que la inmigración era una preocupación, es decir, no había un problema de esa índole, de hecho solamente el 1,4% de la población húngara era extranjera, es decir, ni como preocupación ni como realidad era un problema la inmigración en Hungría, sin embargo empezaron con una feroz campaña de propaganda utilizando los medios públicos obligando también a los pocos medios privados que quedaban más campaña en vía pública y así fueron generando ese sustrato de rechazo, de odio y demás a los inmigrantes que le permitió a Orbán ir consolidándose entre otras técnicas, traje esta de la inmigración porque fue una muy significativa pero las técnicas son más o menos siempre la misma. Bueno, estos tipos son los que ahora el gobierno argentino invita a nuestro país, lo revelado por Alcona de Amón, para poder intercambiar técnicas comunicacionales, técnicas de comunicación política, así que imagínense de qué índole habrá sido el intercambio con estos muchachos que vinieron en marzo a nuestro país. Valga entonces de vuelta la recomendación para el libro que es Los Ingenieros del Caos donde está contada, entre otras, esta historia de este tal Artur Filkenstein. Mejor país del mundo, lunes a viernes de 16 a 18.